¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Y el día de hoy me encuentro en las alturas de Villa María del Triunfo porque hoy vamos a probar uno de los mejores ceviches de la zona. Particularmente esta cevichería está literal en la punta del cerro. Así que vamos a ver que nos espera el día de hoy. Ubicada al sur de Lima, Villa María del Triunfo es uno de los distritos más grandes y poblados de Lima. Además de ser también uno de los más jóvenes y emergentes, en el cual tiene habitantes provenientes de diversos lugares con una mixtura diversa de costumbres y tradiciones oriundas del país. y el día de hoy. Listo, gente, nos encontramos acá con Milton, más conocido como El Paisa. ¿Cómo estás, Milton? Un gusto, hermano, de conocerte. No, el gusto es mío, hermano. He llegado, ¿ah? He llegado hasta acá. Literalmente estamos en la punta del cerro. Exactamente, en la punta del cerro de Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo. Sí, el cerrito es conocido con el nombre de 12 de junio. 12 de junio. 12 de junio. A ver, en primer lugar, es fácil llegar. ¿Podrías bajarte dónde? A ver, nos ubicamos en El Gallo Mad Gallo o en Electra de Villa María del Triunfo. Electra de Villa María del Triunfo. Ajá. Ok. Y luego tomar una moto, ¿cierto? Al cerro 12 de junio. O en lo contrario, tomar la combi que se encuentra en El Gallo Mad Gallo. Tomar la combi que está en El Gallo Mad Gallo y que los trae hasta acá, al mismo cerro 12 de junio. 12 de junio. ¿Cómo nació esta idea, mi querido Milton? Exacto. Veo que muchísima gente viene a comer. Me han recomendado. A mí me dijeron, Gerardo, tú tienes que ir ahí porque tienes que probar la sazón del país. Y dije, bueno, voy a ir. Vamos a ver si me sorprende o no. Y por lo que veo, está bien distribuido las mesas. Al aire libre. Al aire libre. La gente estaba, ya estaban comiendo. Exactamente. Entonces, cuéntame un poco más acerca de tu negocio. Sí, ¿cierto? Miren, como les comento, yo antes tenía mis cevicherías abajo en Villa María, en San Juan, en Puerto Terminal Pesquero, en Salvador. Lamentablemente a todos nos afectó la pandemia, ¿sí? A todo el mundo. A todos. Y bueno, tuve que cerrar mis negocios, traspasarlos y como tenía mi motito, me quedo a trabajar en mi moto todos los días, taxear. Hasta que mis mismos amigos comensales me veían en la moto, ¿cierto? Ok. Y me sugirieron, ¿por qué no hables tu cevichería? Y yo les, realmente yo les respondí que yo creo que es difícil que la misma gente o mis comensales suban hasta la punta del cerro a comerse un ceviche. Ajá. Pero gracias a Dios y con la bendición de Dios, como dice el amigo puto Guadalupe, ¿cierto? La fe es lo más lindo de la vida. Y mira que la gente sube y ustedes los comensales suben hasta la punta del cerro por comer mi ceviche, hermano. Y me he dado cuenta de eso, ¿ah? Me he dado cuenta de eso, así que hoy día vamos a probar la sazón de Milton. Yo de verdad admiro mucho a estas personas porque tratan de darle frente a la vida. Tratan de, las adversidades siempre van a estar ahí, pero uno se las ingenie, hermano. Uno no tiene que estar ahí llorando o lamentándose de algunas desgracias que puedan pasar. Simplemente uno se levanta, trata de ver qué hacer y sale adelante. Exactamente, sí. Quiero decirle a toda esa gente que no se amilanen ante nada y que ustedes también pueden hacer algo muy bonito, muy hermoso. Siempre propónganselo y sigan adelante. Donde sea, ¿ah? Donde sea. Mira, tú estás acá, gran vista, se ve, se ve... Sí, pueden apreciar todo lo que es Vía María, en las tardes pueden apreciar este chorrío, el ocultar del sol, cuando ven toda la brisa del mar, ¿cierto? Las olas y todo el atardecer, muy hermoso. Qué bonito, qué bonito. Y lo has ambientado también con las mesitas, ¿no? Claro, quise darle un toque diferente, ¿cierto? Muy aparte de lo que estamos en la punta del cerro, aprovechando eso, ¿cierto? De hacer algo bonito, rústico, tipo... Quise hacer algo de... Como que más familiar, ¿no? Como sentirme en mi tierra, ¿cierto? En mi Moopiura, Chulucanas, algo fuera, el campo, libre, hacer algo bonito. Ok. Poner unas mejitas de piedra, ¿cierto? Ahí está, muy diferente. Claro. Y escúchame, ¿hace cuánto tú te dedicas a este rubro? ¿Hace cuánto eres...? Exactamente, yo vine a los 16 años acá a Lima. Ya. Y empecé a trabajar con mi madre en una carretita. El día de hoy tengo 38 años, desde los 16 años empecé en el rubro de la comida. Ok. Algo de 17, 20 años, si no me equivoco. Ok, ¿ya tiempito? Sí, hermano. Y bueno, cada día tratando de mejorar para darles lo mejor a ustedes. Te va a ir bastante bien, estoy seguro. Así que, manos a la obra, vamos a... ¿Puede ser o no? Claro, por supuesto. De Juan. Así, la especialidad. Quiero que me hagas la especialidad de acá, de la casa. Por lo que viene más la gente. El ceviche, hermano. El ceviche. Sí o sí. Se lo recomiendo, puede ser ceviche natural, ¿cierto? Al estilo norte. O como también puede ser un ceviche con crema que está a base de erizo, conchas de abanico, camarones y todo eso. Sí, es un preparado, es una crema. Es como algo de la salsa madre, ¿cierto? Ok. Diferente, pero acá es a base de mariscos y la salsa madre es a base de puras verduras, ¿cierto? Ok. Y todo eso. Tampoco digas el secreto porque si no la gente va a decir. Así que, vamos a... Es bueno compartirles para que ustedes, ¿cierto? Para que ustedes puedan hacer y emprender algo bonito, ¿cierto? Algo lindo que es esto de la comida y siempre y cuando les guste lo hacen con amor y dar lo mejor. De eso se trata, hermano, así que vamos a probarlo, lo probamos. De acuerdo. Ay, ay, ay. Ay, mi hermano. Ahí está. Este es un... Aquí, triple marino. Mira, les presentamos el ceviche con crema. Esta es la cremita que me dices. Esta es la cremita. Ok. Este es un cevichito con crema a base de mariscos. Ok. Un arroz con marisco arrisotado y un chicharrón mixto donde lleva langostino, su pescadito. Y bueno, ustedes tienen que venirlo a probar. No dejen que se lo cuente. Dios mío. ¿Cómo está? A ver. ¿Qué más hay? Los cubiertos, obviamente. El ajicito. Este es mayonesa. Este es mayonesa. Todo es hecho en casa, hermano. Todo es casero, hermano. Todo es casero. ¿Qué más me vas a dar por acá? Les voy a presentar una rica chicha, ¿cierto? Que viene directamente de Chulucanas. Púranos. Chicha de jora, hermano. Chicha de jora. Me quito esto. Salud, mi hermano. No quiero nada ya ahorita. A ver. Vamos a probar primero la chicharra. Chicha de jora de Chulucanas. Chulucanas. Ok. Viene directamente de Chulucanas. Salud, hermano. Salud ahí para la gente. Buen provecho. No. Tráeme cinco jarras, papi. Que me traiga cinco porque esto está... Que buena chicha de jora, hermano. Que buena chicha de jora. También vende chicha morada. También. También. Pero lo recomendable es... Lo típico, ¿cierto? Lo típico. Lo típico. La chicha de jora en su jarrita de barro. En su jarrita de barro de Chulucanas. De Chulucanas. En la parte de abajo. Tampoco vengas a pedir polla la brasa. La polla la brasa no hay. Hay netamente... Y para los amantes del lomo les puedo preparar un saltado de pescado también. Un lomito saltado de pescado. O sea, todo encuentro a sacar, hermano. Que rico. Obviamente, tú le dices qué preparar y el gran Milton lo va a preparar. Así que nada, vamos a meterle dientes. Vamos a ver, vamos a hacer unas tomitas por acá y nos metemos. Listo, muchachos. Acá tenemos el trío marino. Ceviche, rojo marisco, su yuyo acá frito. Y su chicharrón, ¿ok? Ya probamos la chicha y realmente me trajeron más canchitas grasas. ¿El ceviche para el final puede ser? Claro. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ok, vamos a probar el chicharrón. Lo agarramos con la mano. ¿Con mayonesa? ¿Puede ser? Le metemos acá. A ver. Ojo. Jajicito. A ver. Uy, no, qué rico. Se siente fresquito. Qué rico es cuando algo pica, hermanos. Me he probado con mayonesa. Me he probado con mayonesa. Buenazo. Con rocotito. Con guisito. Buenazo. Solo. Mmm. Ay, se está fresquito. Ustedes saben que cuando algo está fresquito, sabe a mar. O sea, sientes el... Cuando te ha revolcado la ola, no te has pasado mar, no has tragado mar. O sea, agua de mar. Igualito sabe. Sabe igual. O sea, no sabe igual, pero tiene como que ese aroma, ese aire de mar. Así que el chicharrón está... No más. A ver. Me juro que vale la pena venir hasta acá. De verdad, gente. Buenazo. Qué rico, hermano. Ahora vamos a probar el arroz con mariscos, ¿ok? Vamos a probar todo y al final le damos puntaje a cada uno y puntaje en general, ¿ok? Porque quiero probar el chicharrón con el juguito de acá. Así que vamos a meterle... Le metemos dientes, de ley. El pulpito se deshace en la boca, weón. Qué maravilla, hombre. Parece que estoy comiendo debajo del mar. Qué rico, hombre. A ver. Vamos a meterle arrocito con marisco. Puta, qué rico está, weón. Cuando algo está rico, está rico. Cuando algo está feo, se dice. Y punto. ¿Qué tengo que perder? Nada. Me da alegría la comida, weón. Qué rico está, concha de su madre, weón. Qué rico está. Ahora, vamos con el ceviche. Milton me dice que la gente viene más por el ceviche. Vamos a ver. Ah, viene con el norteñito, ¿eh? Con sus frijolitos. Ahí, así, bien servido. Le tengo mucha fe a este ceviche, weón. Mucha fe. Voy a probar de nuevo. Ceviche, normal. Ceviche, bueno. Pero normal. Le juro que he ido a mejores lugares. Y este ceviche se lo lleva de encuentro. A varios lugares, muchachos. No los voy a mencionar, obviamente. Pero, caros, ¿eh? Qué bueno. Nada fuera de lo común, está bueno. Lo que sí me descuadró fue el arroz con mariscos. Pero, ese cevichito, ese juguito que tiene, no pica mucho, ¿eh? Está bueno. Un arroz con mariscos, weón. Para no perder la costumbre. Quiero remojar el chicharroncito. Acá. No soy remojada, weón. Ya, no se aguanto. A ver. Gente, buen point. Qué buena combinación. Qué buena combinación. Está muy bueno. Ahora sí. Vamos a darle puntuación. De una, ¿ok? El chicharrón. Al chicharrón le puedo dar un... A ver. Le doy un 8 de 10. Bien dado, gente. Bien dado. Ustedes saben que yo no... Es mi opinión. A mí, si es que hay otras personas que saben de ceviche, saben de pescado. Está bien frito. La sazón del chicharroncito me gusta. Está bueno. Lo ponen en el juguito. Buenazo. No he probado el yuyo, ¿eh? A ver. Hasta me pica la cabeza. Está bueno. El arroz con mariscos. Al arroz con mariscos le doy un 9, gente. Está bien hecho. Bien graneadito. Bien jugosito. No está seco el arroz. Tú lo aplastas y pum, se va para abajo. Está como que... Si se dan cuenta, es como que está bien, bien, bien... Bien mojadito. Está bueno. 9 de 10. Bien dado. Al ceviche. Ceviche normal. Ceviche con ese toque piurano, ¿no? Está bueno. Al ceviche le doy un 7 de 10. Bien plantado. El juguito. El juguito hace la diferencia. Este juguito rosadito, se lo chapas con ají, con pepita. Buenazo. Buen lugar para venirse a comerse un ceviche. Aparte está caleta. ¿Cómo te va a encontrar acá? Nadie te encuentra, pepapi. No lo sabe ya. Falta darle puntuación a la chicharra, pey amigos. La chicharra paralizadora. Chicharra. Vamos a cargarle. Son cosas que pasan, amigos. Escúcheme. No le hemos dado puntaje. Esta combinación de chichita de jora con los mariscos. No hay pierde. No hay pierde, muchachos. Así que le doy un 7 de 10 a la chicha. Está bueno. Un 7 de 10 a la chichita. Aparte, esto le da otro toque. Esta jarrita de barro le da otro toque. Así que, ¡viva las jarritas de barro! Muchachos, nos acaban de traer este ceviche. ¿Dijo ceviche? ¿Qué dijo? Como es el ceviche. O sea, sin el juguito. Sin el juguito. Sin su juguito. A ese rosadito. Ceviche normal, creo que me dijo. Así que, le metemos diente. Este es una maravilla, hermano. Cuando te sobas el ojo, hermano, inmune al COVID. Le metemos diente. ¿Puede ser o no? Regrese. A ver. Uy, el real, ¿eh? Está bueno. Está rico de comer, hermano. Está bueno. Con cejizote. Nos dio una jarrita de chicha también. Chicha morada. Y está muy buena. Puro maíz, hermano. Puro maíz. Muy rico, hermano. Maravilla. Maravilla del señor todo esto. Listo, gente. Hasta acá llega el video de hoy. Gracias a Milton por la oportunidad de abrirme las puertas de este local. Bueno, siempre está abierta la puerta. Pero, de verdad, muchas gracias. Me ha gustado mucho conocerte. Me ha gustado mucho conocer tu ambiente, ¿no? Tu local, se podría decir. Así que, nada, invita a toda la gente que venga acá a tu local. Sí, nada, invitar a todos, ¿cierto? Acá a la cevichería El Paisa. Estamos ubicados en Vía María del Triunfo, en la punta del cerro exactamente. 12 de junio, Vía María del Triunfo, el cerro 12 de junio, en la punta del cerro. Exactamente. Pueden venir a visitarnos y van a disfrutar de lo mejor, el panorama y la comida excelente para poderles atender mucho cariño. De la mejor manera. De la mejor manera. Yo realmente quise venir por el mismo hecho de que está en la punta del cerro. Entonces, quise experimentar esta situación. Y, pues, nada, me ha gustado mucho, me ha agradado mucho. Los platos han estado muy, pero muy buenos. Recomendadísimos. Ustedes saben que yo no recomiendo cualquier cosa, muchachos. Así que la gente que esté por acá, la gente que viva por Villa María, ¿qué más? Viva El Salvador. Viva El Salvador. Viene... Pamplona. Sí, tengo comensales que vienen desde Lince, Surco, Miraflores, Lurín, Pachacamá. Y, bueno, mira, atrévanse a vivir una aventura, a llegar a la cevichería El Paisa, ¿cierto? Y van a poder disfrutar de lo mejor. Cevichería El Paisa, 12 de junio. 12 de junio. Listo, muchachos. De Chulucanas, Piura. Perfecto. Nos esperamos. Nos esperamos. Gracias, mi querido Milton. Un gusto, hermano. Nada, gente. Nos vemos en el próximo video. Mucho gusto. Listo. Chao. No, no. Muy buenas. Esuvimos en el próximo video. Un salto.